La fotosíntesis de las plantas verdes sucede gracias a la presencia de la clorofila bajo la superficie de la hoja en órganos especiales llamados cloroplastos. El pigmento verde clorofila está en los cloroplastos, en membranas largas y delgadas llamadas lamelas. Y a lo largo de estas membranas hay órganos en forma de disco llamados tilacoides. Los tilacoides tienden a apilarse sobre sí en grupos llamados grana, que parecen cerros de monedas. De hecho, grana en latín significa pila de monedas. La primera etapa de la fotosíntesis es la reacción luminosa que ocurre en los tilacoides. Todo lo necesario para esta reacción está en su membrana. Este es el escenario. Solo necesitamos la luz. La luz que cae en una hoja se absorbe. Transmite. O se refleja. Al mirar un objeto, el color que percibimos es la parte del espectro luminoso que el objeto refleja y transmite. Ya que una hoja se ve verde, está reflejando y transmitiendo casi toda la porción verde del espectro. Esto sugiere, entonces, que las longitudes distintas al verde son absorbidas por la hoja. De hecho, las ondas rojas y violetas se absorben casi por completo. Ya que la clorofila refleja el color verde y absorbe todos los demás colores, en realidad, hay dos tipos de clorofila que participan en la fotosíntesis. Y la clorofila es el más importante de ambos. La única diferencia estructural entre ellas es que este grupo CH3 en la clorofila A es reemplazado por el COH en la clorofila P. Estos dos pigmentos verdes de clorofila no son los únicos que tienen las plantas. Los jardines coloridos y los paisajes otoñales lo prueban. Otros pigmentos llamados carotenoides le dan su color a las hojas otoñales y a muchos frutos y vegetales. El pigmento beta caroteno, por ejemplo, le da el tinte anaranjado a las zanahorias. La cantidad de clorofila en las plantas y árboles depende de la temperatura y la luz. Cuando se acerca el invierno y los días se acortan y enfrían, los pigmentos de clorofila se descomponen. Los pigmentos amarillos y rojos, como los carotenoides, resisten más, cubriendo el paisaje con un manto de colores vibrantes hasta que ellos también ceden ante el helado invierno. Durante la primavera y el cálido verano, el ciclo vuelve a empezar. Mientras que la clorofila A absorbe las ondas rojas y violetas, casi todos los demás pigmentos, incluyendo la clorofila B y los carotenoides, absorben otros colores. Luego estos pigmentos pasan a la clorofila, a la energía absorbida, quien la utiliza para la reacción luminosa de la fotosíntesis. Así que, además de colorear el otoño, estos pigmentos son reservas de energía para la clorofila A, y a través de esto aumentan la eficiencia de la fotosíntesis. Por el modo en que atrapan y canalizan la energía de la luz que entra, estos pigmentos se llaman pigmentos antena. Una antena en una azotea intercepta las señales de televisión y transmita esa energía al televisor. Los pigmentos antena interceptan las ondas luminosas y transmiten su energía a la clorofila A. Al igual que cuando recibimos una imagen en el televisor, la clorofila A recibe más energía para realizar la fotosíntesis. Aunque la clorofila B tiene casi la misma estructura molecular que la clorofila A, funciona como un pigmento antena. A pesar de las diferencias funcionales de la clorofila A y los pigmentos antena, todos comparten algo importante. Alternan enlaces simples y dobles. Estos enlaces alternados pueden notarse con facilidad en la clorofila y también en la molécula de beta-caroteno. Las dobles ligaduras representan electrones unidos con poca fuerza a la molécula. Y ya que son uniones débiles, hace falta menos energía para sacar a los electrones de sus órbitas. En la fotosíntesis, esa fuerza la provee la energía luminosa. La luz, que comparte propiedades de onda y partícula, está hecha de paquetes de energía llamados fotones. Ya que cada molécula de pigmento tiene necesidades energéticas específicas, solo absorbe esas longitudes de onda o esos fotones que son capaces de dar la energía necesaria. Como vimos, los pigmentos antena, los carotenoides y la clorofila B absorben fotones con energías distintas a las que acepta la clorofila A. Después, los pigmentos antena pasan la energía de los fotones a la clorofila A en conjuntos separados. Para hacer esto, se cree que se agrupan formando centros de reacción conocidos como fotosistemas.